Las personas con síndrome de Down no son todas iguales. Tener la posibilidad de ser cada uno como persona, no como síndrome de Down, sino como persona, con una serie de características, ni mejores ni peores, diferentes, igual que las mías. Y tienen que tener esa oportunidad de poder estar en cualquiera de los ámbitos de la sociedad y no se les puede cerrar ninguna puerta por ser personas con síndrome de Down. Cuando ellos sacan una titulación de una ESO o de una FP, que ya también están titulando en FP, no les regalan nada. O sea, los contenidos, y ahora ya me refiero a las oposiciones, eran iguales que en cualquier oposición de funcionariado. Lo que sí se adaptó son los materiales, la forma de aprendizaje y además también la prueba que realizaron. Estoy funcionario de carrera, estoy aprobado de oposiciones y ya estoy de trabajo de adoptamiento de Granada. Las empresas cada vez están más contentas de contratar a una persona con síndrome de Down. Son unos buenos trabajadores y ellos cumplen con su trabajo perfectamente. Hay un proyecto que son los FITUR Descubre Realejo, que se empezó, en donde esas personas están de una manera activa y de una manera participativa. Porque ellos son los protagonistas y ellos son los que están mostrando la cultura y el patrimonio cultural de Granada. Y van contando, pues, las historias, la historia tan rica que ha tenido ese barrio y van haciendo un recorrido. La verdad es que salen contentos, salen felices, disfrutan con un empoderamiento, ¿no? Porque son ellos los que guían, son ellos los protagonistas. La iglesia imperial de San Matías se comenzó a construir en 1526. Y ahora ve a Manolo, que cuando nació, que fuera al colegio pensábamos que sí, ¿no? Pero a lo mejor habíamos un centro de educación especial. De verlo, trabajando en una vivienda compartida, miembro de una mesa electoral, viendo todas esas cosas que tu forma de ver la vida en aquel momento creías que eran imposibles, pues la verdad que es una gran satisfacción. Y viéndolo es que está contentísimo, que se lo pasa estupendamente en esta vida y que está muy a gusto. Pues que a lo mejor quieren unos padres, ver a sus hijos felices. Que todo eso se le ha ganado él solo, con el apoyo de la familia, con el apoyo de la sociedad, pero que son ellos los que quieren ser uno más y conseguir las cosas. Gracias. 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 Gracias.